Abuelo, ¿cómo era tu abuelo? Muy divertido, y me enseñó cosas como esto. Con un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato. Mira, mamá, con un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato. Mami, ¿no te gusta? Sí, hija. Es que me recuerda a mi abuelo. Los abuelos nos enseñan muchas cosas. Algunas, imposibles de olvidar. ¡Feliz Día de los Abuelos!